Y ahora, gracias, cevichería, el oso polar, gracias, Lucerito Internacional, para ti. Cervecita, licor amarillo, eres culpable de mi desgracia. Mi cervecita, licor amarillo, eres culpable de mi desgracia. Pero yo te voy y siempre te encuentro, quiero olvidarte y tú no me dejas. Pero yo te voy y siempre te encuentro, quiero olvidarte y tú no me dejas. Eso, gracias, cevichería, el oso polar, con cariño, te lo dices. Internación de Lucerito, sí. Y gorra cervecita arriba. Así, así. Baile, goiza. Así, así. Lucerito Internacional. Visto izquierda, Oscar. Por tu culpa, cervecita, he perdido a quien más amaba. Y por tu culpa, cervecita, he perdido a quien más amaba. Y ahora me encuentro abandonada en la miseria y la pobreza. Y ahora me encuentro abandonada en la miseria y la pobreza. Sí, esto, en la miseria y la pobreza. Por tu culpa, cervecita en Franca. Con encargo. Sí, en la miseria y la boonder여�ء. Sí. Claro, joy, joy. Y ahora nos viajamos. Y una miseria. Y toda la miseria. Postilla. Son. El otro. Por tu culpa. Y tienes miedo al la miseria y yo. Es miedo al la miseria y S wedlocko. hoy la cervecería, vamos a volar con cariño para Yolinho oye Yolinho como lo baila, como la goza, patria fita chiquera oye, oye Codiente Oscar, oye Yudi López oye Brian, salud, como lo toma y todos alheren, todo, así, así, como lo � handedca y todo el mundo alegría. Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi desgracia Por donde voy, siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy, siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas Soy yo, bueno, yo sé, y no, la familia Montilla, promotora Trujillano Disco en tienda Oscar Oscar Gel ¡Gracias!